personas, equivalente al 42% de toda la población dominicana, que paga un seguro de salud del régimen contributivo y a quienes se les ha suspendido los servicios que tienen derecho. Adessa deplora que el gobierno se declare mediador en este conflicto cuando de acuerdo a la ley es el árbitro afilarante de los derechos de los afiliados al seguro familiar de salud. La ley número 887-01 que cree el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece en su artículo 3 que las funciones de conducción, financiamiento, planificación, captación y asistación de los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social son exclusivas del Estado y se ejercerán con autonomía institucional.